Profesora Rocío, por favor. Muy buenos días a todos y a todas. Voy a hablar un poco de, sobre todo los últimos años, de reformas institucionales en mi país, en Bolivia. Que como me di cuenta, después de dos días estando acá en los debates, es un referente muy importante para muchos. Pero tengo algunas malas noticias que darles, y vamos a ver acá en la presentación algunas de ellas. Entonces, pues muchos recordarán esta imagen, o las fotos que están acá, que se han vuelto, creo, simbólicas para el rendimiento social por el agua en el mundo, la guerra del agua del año 2000. Pero, diez años después, ¿qué es lo que está pasando? Hay mucha gente que me pregunta eso cuando me encuentro en eventos internacionales, y también lo hemos estado pensando un poco en Cochabamba este año, pues justamente para ver qué pasó en los últimos diez años. Y esta es una foto que la tomamos con unos colegas del Prueba Nacional de Riego en Bolivia este año, a comienzos de este año, y eso es lo que está pasando. Me parece que no se ve muy bien lo que dice ahí, pero para aclarárselos, dice propiedad privada de los regantes. ¿Ustedes se acuerdan por qué fue la lucha del año 2000 en Cochabamba, en Bolivia? Pues fue precisamente contra la privatización, ¿verdad? Pues parece que este proceso, en realidad, está ahora siendo un poco diferente. Pues, ¿qué pasó? Y es de eso a lo que les voy a hablar ahora, justamente. Lo que ha ocurrido es lo que yo llamo el efecto guerra del agua, que para mí tiene como dos componentes esenciales. Hay otro tipo de elementos que se pueden destacar acá en el análisis, pero hay dos que me parecen muy importantes para lo que está pasando en Bolivia actualmente. Por un lado, pues se ha consolidado un discurso muy fuerte sobre la necesidad de brindar seguridad jurídica a los derechos de agua, especialmente de naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos. Esa es la sigla que está ahí, que van a verla después en otras de las diapositivas. Y eso se está haciendo a través de una formalización de los derechos de uso y costumbre de ese tipo de organizaciones sociales. Supuestamente para defenderlos de los intereses transnacionales que están intentando tomar el agua en mi país. Por otro lado, otro proceso importante, del que no voy a hablar tanto en la presentación, es del tema de la inclusión en espacios institucionales que toman decisión sobre la gestión del agua en Bolivia. Y que tienen que ver con autorización de derechos, resolución de conflictos, inversiones en el tema de la gestión del agua. Eso se está dando a través de tres tipos de procesos fundamentales en Bolivia. El primero, la formalización de los derechos sobre las fuentes de agua y la prestación de los servicios. Un proceso de la reforma constituyente de la que tuvimos el año pasado. Y un proceso de creación de nuevos marcos institucionales que supuestamente incluyen participación y control social. Yo voy a hablar ahora sobre todo del primero, que me parece que es el más preocupante. Porque, pues, existen varias consecuencias no deseadas de este tipo de reforma. Que fue pensada para proteger derechos indígenas y campesinos, pero que está acabando en otro tipo de proceso que me parece, como digo, preocupante. En primer lugar, lo que está pasando ahora en Bolivia es que los mecanismos que se han establecido a nivel legal están permitiendo que las fuentes de agua sean apropiadas por algunos sectores. Son aquellos que ya tenían los derechos de agua, que están empezando a concentrar derechos, más derechos, sobre las fuentes a las que tienen acceso. Eso obviamente está generando conflictos entre usos y entre usuarios. Por ejemplo, el más común, ¿no?, entre los sectores desregantes, algunos comités de agua o entre comunidades a nivel rural. Los sectores más pobres, los sectores más vulnerables, que no tienen agua, sobre todo en niveles urbanos y periurbanos, pues, difícilmente pueden acceder al agua porque tienen que negociar con aquellos que están formalizando su derecho. Que en muchos casos les van a pedir, pues, compensaciones o pagos para poder tener el acceso. Y esta es una dinámica bastante más compleja de la que estoy planteando ahora por razones de tiempo también. Bueno, por otro lado, existe una romantización y una confianza excesiva en los mecanismos llamados de uso y costumbre, los sistemas indígenas para resolver conflictos o gestionar recursos, que, pues, se asume que son automáticamente democráticos, automáticamente funcionan bien, automáticamente son equitativos. Y no se los ve en su complejidad, que también reproduce inequidades de género, de clase y también de edad. Y finalmente, pues, todo el proceso plantea una contradicción muy fuerte para el movimiento social, en este caso del tema del agua, pues, implica que se está, a través de este tipo de proceso, ampliando el espacio del Estado. El Estado, que en Bolivia fue muy débil, que nunca intervino en el tema de la gestión del agua, ahora está definiendo las reglas para la gestión del agua de organizaciones campesinas, indígenas, originarias, que se someten a formalizar sus derechos y que han entrado a esta lógica, ¿no?, a través de este tipo de formalización. ¿Qué pasa, para darles un ejemplo, en el caso de Cochabamba, 10 años después, un poco con este tipo de proceso? Pues, este es un mapa en el que la parte azul que ustedes ven ahí al centro es el área cubierta por la empresa pública, que no ha variado significativamente desde la guerra del agua del año 2000. Toda la parte que está con los puntitos son los sistemas comunitarios de agua, que son los que proveen el servicio a más o menos 300 mil habitantes en la ciudad. Estos sistemas funcionan, están ahora como que compensando la falta de servicio de la empresa pública, pero son sistemas que funcionan de manera precaria, tienen muchos problemas y no van a resolver el tema del agua en este lugar. ¿Por qué? Si actualmente hay proyectos del Estado para ampliar la red de agua a toda esta zona, la gran pregunta es, pues, ¿de dónde conseguimos el agua? Porque no se trata de extender cañerías o de poner tomas o tanques. Es el tema de llevar el recurso líquido. Y, pues, eso implica en esta ciudad, en Cochabamba, que tiene que traerse el agua de la cordillera probablemente. Pero en la cordillera, con el proceso que se ha dado en los últimos 10 años, las comunidades, pues, empiezan a pedir compensaciones o pagos por el uso del agua, de los recursos. Lo cual, para mí, en mi criterio, no los pone en la categoría de los malos de la película. O sea, ellos están actualmente utilizando el control de las fuentes de agua como una estrategia de presión para acceder al desarrollo. Todo lo que antes no lo consiguieron, caminos, escuelas, hospitales, se dan cuenta que lo pueden conseguir presionando a los sectores urbanos con el tema de las fuentes de agua. Y está ocurriendo que en los últimos años en Bolivia tenemos de pronto una comunidad que bloquea el acceso, un canal que llevaba agua a las ciudades y sectores de la ciudad se quedan sin agua. Bien. Este tipo de proceso que vemos en Cochabamba para mí me lleva a algunas reflexiones finales sobre el tema de los derechos y el proceso de formalización de derechos en Bolivia. En primer lugar, yo creo que justamente es uno de los ejemplos que uno puede dar sobre la forma en que en Bolivia actualmente tenemos una contradicción muy fuerte entre un discurso muy radical hacia afuera en varios temas y una práctica mucho más conservadora hacia adentro. En el caso del agua, de las fuentes de agua, este discurso está permitiendo que se apropien fuentes de agua por parte de algunos sectores, como les explicaba un poco hace un ratito. Eso además hace que se reproduzca la inequidad a través de formalización de los derechos sobre las fuentes de agua, porque los que están actualmente formalizando son aquellos que ya tienen el agua y que no están muy dispuestos a compartirla. Por lo menos no hay ninguna iniciativa en ese sentido. Para muchos que estamos trabajando en el tema del agua en mi universidad, en mi ciudad, eso significa una destrucción sistemática por parte del Estado, de los comunes. Es una introducción del Estado que a través de reglas, de política pública y de normativas, está cada vez más destruyendo la gestión comunitaria y los comunes. Porque esa lógica de apropiarse, pues yo creo que no existía tanto antes. Existían formas un poco más flexibles para poder acceder al agua, existían sistemas que permitían la inclusión de otros, y que ahora, con la lógica de formalizar derechos para tener seguridad jurídica, se está rompiendo mucho más. O sea, hay una carrera ahora en Bolivia para hacerse propietario prácticamente de una fuente de agua. Por otro lado, ha significado la cooptación de varias organizaciones sociales y también el movimiento social por el agua. Que han entrado a esta lógica de la política pública, de discutir sobre todo leyes, discutir política pública y dejar un poco de lado el tema de la justicia y de la equidad y lo que debería hacerse con el tema del agua en una ciudad como Cochabamba, por ejemplo. Lo que para mí significa pues una transformación de la lucha política que se inició en el año 2000 con la guerra del agua, con ideas muy interesantes, un proceso muy interesante, que ahora se ha transformado en una discusión más sobre política pública. Y pues el gran ejemplo de eso es que Bolivia ahora participa pues tanto con movimientos sociales como con el gobierno en una serie de eventos y foros, casi con el mismo discurso. Si ustedes comparan el discurso que tiene el movimiento social por el agua, sobre todo los regantes, con el discurso que tenía el gobierno en este momento en temas como el cambio climático, el derecho humano al agua, etcétera, pues es muy similar. Perdieron la independencia, un poco de pensamiento, y pues transformaron los debates sobre cómo mejorar la gestión del recurso. Y el tema de la lucha política como que se ha dejado un poco de lado. Pues y ahora qué, es lo que nos preguntamos muchos que estamos trabajando en el tema del agua, más y menos cerca de lo que son organizaciones sociales que también están en la lucha por el tema del agua. Pues no tengo la respuesta, pero ayer pensando, me atreví a plantear tres cosas, un poco que resume lo que estamos haciendo, y que tal vez no es suficiente, tal vez es muy poco, pero que puede ser como una llamada a la reflexión también para otras personas que están en este tipo de procesos. En primer lugar, es empezar en recuperar el espacio político. ¿Pero sí? Sí. Esta es la última diapositiva. Y significa, para mí, comenzar un debate crítico sobre, por ejemplo, el tema del agua y el saneamiento como un derecho humano, y el agua como parte de los comunes, que estamos iniciándolo en Cochabamba. Otra cosa es explorar posibilidades de imaginar cómo podría ser diferente lo que estamos viviendo. O sea, experimentar y comenzar a analizar un poco más alternativas. Y finalmente, pues esta idea que a mí me gusta mucho de un autor que es David Graeber, de que este cambio solamente es posible en una alianza, no solamente con los más oprimidos, sino también con los menos alienados. Y esta idea creo que es muy importante para pensar esta acción política y esta recuperación del espacio político. en Bolivia actualmente. Pues, gracias.